La fisioterapia es un tipo de tratamiento médico que ayuda a los pacientes a mover su cuerpo, tras una lesión o fractura importante, ayuda a la gente gente que se ha lesionado o que tiene una discapacidad física, como una parálisis cerebral, para que pueda mover mejor su cuerpo. Este tipo de profesionales pueden atender tanto a adultos y jóvenes, algunos se especializan en bebés y se conocen como fisioterapeutas pediátricos, mediante sesiones que son recomendadas de acuerdo a la lesión sufrida. Los fisioterapeutas enseñan ejercicios y estiramientos especiales para reforzar los músculos débiles, y hasta puede enseñar nuevas formas de desplazarse, razones para visitar al fisioterapeuta. Perder movilidad en músculos y articulaciones diariamente es normal que las articulaciones y músculos pierdan movilidad con el día a día, sobre todo cuando se es de edad avanzada. Una visita al año a un fisioterapeuta podría ralentizar ese proceso de forma significativa y evitar que los músculos y articulaciones produzcan dolor. Por automedicación contra el dolor generalmente se suelen tomar medicamentos para calmar y disfrazar el dolor en vez de combatir la causa que lo origina y cuando para el efecto del antiinflamatorio o analgésico, este dolor suele ser más intenso. Cuando se trata de un dolor muscular o de las articulaciones, lo mejor es acudir al fisioterapeuta para tratar el dolor desde el origen, dolores agudos que se convierten en crónicos y no se pone la atención debida al origen del dolor. Como se explicó en el punto anterior, el inofensivo dolor pude convertirse en terrible molestia debido al desgaste al que es sometido el músculo, lesiones que no parecen lesiones muchas veces la automedicación pero pueden tratarse por una enfermedad o padecimiento que nos sufren. Así, podemos creer que tenemos una contractura muscular cuando, en realidad, lo que presentamos es una microrotura fibrilar. Estas dolencias pueden convertirse en difíciles de tratar si no se atienden a tiempo, los dolores no son normales, si algo duele es porque debes atenderlo. El dolor es la forma en que el cuerpo te alerta sobre alguna anomalía, siempre debes acudir a un especialista, en esta nota.